Alguien que sabe de estos temas es Francisco Gaitán. Él es abogado, penalista y experto en derechos humanos, precisamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la información, por la invitación y por todo lo que me dan oportunidad de venir a platicar sobre este tema tan interesante. Bien, ¿por qué hasta hoy se tiene la necesidad de que los legisladores modifiquen la ley para poder catalogar o tipificar, como dicen los expertos en delito grave, un hecho como este? ¿Qué es el de robo de combustible? Ok. Bueno, en este caso es importante decirle a todo el auditorio que los delitos graves en México ya no existen. En realidad no existe el término delitos graves. No quiere decir que una conducta que cometa alguien no sea grave por sí, pero simplemente es un adjetivo. Por ejemplo, si alguien toma algo que no es de él, comete el delito de robo. Al que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin consentimiento del titular, comete el delito de robo. Por sí, esa conducta ya es grave. Es grave porque estás cometiendo algo que no debes hacer. Pero eso no quiere decir que para la ley eso se convierta en grave. Voy a ser un poquito más claro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19 constitucional, lo que prevé es cierto catálogo de delitos que lo que requiere es que mientras te investigan o te procesan, estés privado de tu libertad. Eso es una medida cautelar. Esa es la naturaleza jurídica de esa parte del 19 constitucional. Lo que protege es que el procedimiento se dé, llegue al final. ¿Por qué? Porque una persona, cuando está siendo investigada, lo primero que va a tratar de hacer es huir, quien tiene la posibilidad de hacerlo. Eso es un riesgo procesal. Eso nada tiene que ver con el delito. Pero como parte de la política criminal que México ha adoptado, en ciertos delitos ha hecho un régimen de excepción, contrario a las normas internacionales que dicen siempre tutela el principio de presunción de inocencia. Y dice, en ciertos delitos que yo considero de gran impacto, voy a hacer que todas las personas que estén siendo investigadas por este delito y procesadas por el mismo, se queden privadas de su libertad mientras les decimos que son culpables o que no son culpables. Eso es lo que se justifica a través de la medida cautelar. De hecho, nuestras autoridades al momento de incitar a los legisladores para que conviertan en grave cierto tipo de delitos, lo que dicen es que puedan estar privados mientras tienen su procedimiento. Entonces es un juego de palabras medio extraño, porque el delito es grave por sí. Voy a poner un ejemplo mucho más claro. Si un narcotraficante comete un delito de un robo simple, se roba mi bolsa, o un narcotraficante cometa el delito de delincuencia organizada, él, por el riesgo criminológico que representa al ser un narcotraficante muy complejo, tiene que estar privado de su libertad, pero no por el delito que cometa, sino por el riesgo criminológico que representa. Por tanto, todos los delitos serían graves. Si la autoridad supiera investigar a todos los imputados y dijera, este imputado tiene un riesgo criminológico alto y puede sustraerse de la acción de la justicia, o puede poner en peligro a la víctima, a los testigos en el procedimiento o a la sociedad, o puede obstaculizar la acción de la justicia, él tiene que estar privado de su libertad, independientemente del delito que cometa. Por eso el argumento de decir, oye, ¿por qué el abuso sexual no es grave? Es igual de grave. Si una persona que comete abuso sexual y mientras tanto tiene su principio de presunción de inocencia, el Estado le acredita que es una persona que no se identificará, que se sustraerá, que se irá, pues entonces enfrentará su procedimiento de libertad. Hace mucho sentido que el delito que hoy en día está de moda, que tiene que ver con el robo de hidrocarburos, pues permita que todos los detenidos ahí se queden. Entonces esto legitimará al Estado de una u otra manera para decir, la gente está privada de su libertad y tranquilizará las ansias del pueblo. Que eso es cierto. A final de cuentas, en esta política criminal no digo que esté mal. Probablemente yo haría exactamente lo mismo. Pero sí, es muy distinto el convertir algo en un delito grave y no quiere decir que los demás no sean graves. Ponnos un ejemplo, Francisco, en relación precisamente al huachicoleo, al robo de combustibles. Desde las personas que se dedican a identificar el ducto, a perforarlo, a sustraer la gasolina, eso por un lado, a quienes desde en algún lugar de Pemex, nos decía el presidente López Obrador, había una oficina en donde se identificaba y se tenía planeado, identificado y organizado el robo de combustibles. ¿Cómo se puede penalizar eso? ¿Cómo se puede castigar eso? A diferencia de lo que teníamos ahora. Vamos a llegar exactamente al mismo lugar a donde hemos llegado en anteriores ocasiones. Para que un delito se configure, no obstante alguien esté privado de su libertad, tienes que acreditar ciertas cosas. Forma de participación, grado de intervención, el delito como tal. Tienes que acreditar ciertos elementos específicos, objetivos, objetivos del delito. Algo muy técnico en el procedimiento, cosa que ha fallado a las autoridades cuando intentan hacerlo en casos muy sonados. Lo hemos platicado previamente aquí. Con Duarte, exgobernadores. Que, por ejemplo, no lograron acreditar la forma de participación dentro del delito de tal y lo convirtieron al otro. Lo mismo pasará. Si el Estado, la Fiscalía, no tiene la capacidad de acreditar todos los elementos específicos que te pide el delito, de nada va a servir que alguien esté preso hasta que le digan que existe una sentencia condenatoria o absolutoria. De nada servirá. Lo único que se necesita es inteligencia para que durante todo ese procedimiento se hagan las cosas bien. Reitero, sea este delito o el que sea. El tema solamente es invertirle a la inteligencia, invertirle a quien tiene que hacer la investigación y confiamos que al día de hoy la Fiscalía lo haga a ese nivel. ¿Por qué? Porque capacidad jurídica existe, capacidad en recursos humanos existe, economía también existe y las leyes están bien, las leyes no están mal, están bien, pero hay que cumplir con los extremos específicos que te pide la ley para obtener el resultado. Por eso se le invita nuevamente a la Fiscalía, haga su trabajo bien. Pero importante sí decirle a la gente, no quiere decir que esté mal lo que haya hecho el presidente, probablemente reitero, yo haya hecho exactamente lo mismo. Porque en este momento la política criminal te lo pide, que alguien se quede ahí. Yo escuché al exministro Olga Sánchez Cordero decir, para evitar la puerta giratoria, de que alguien entre y se vaya. La puerta giratoria lo único que puede convertirse es una puerta giratoria más grande, que se tarde en salir, pero que si no se hace una buena investigación, que si no se hace una buena imputación y que si el fiscal no llega a juicio con un caso bien armado, la puerta giratoria lo único que hizo fue hacerse más grande. De acuerdo. Francisco Gaita, como siempre, muchas gracias por la explicación, gracias por tus conocimientos. Gracias por la invitación. Y seguimos platicando.